Tutorial de Farmworks Crear prescripción a partir de un mapa de contornos Para crear una prescripción a partir de un mapa de contornos lo que tenemos que hacer es situarnos sobre el mapa de contornos que vamos a utilizar como referencia hacer clic derecho elegir la opción crear plan de aplicación va a aparecer la ventana de características de contornos y podemos seleccionar cuál es el producto con el que vamos a estar trabajando en este caso está utilizando fosfato diamónico pero podríamos cambiarlo apretando borrar y eligiendo un nuevo suministro o insumo una vez realizado damos ok y aparece la ventana de edición donde podemos darle a cada polígono el valor de dosis que estamos queriendo aplicar una vez realizada la edición elegimos guardar y cerrar y el mapa está creado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!